Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal esta vez les comparto el avance 1 del capítulo 3 de esta en esta serie Ego que traducido al español significa no confíes en los hombres espero les guste bueno amigos en el próximo capítulo de Ego veremos que Erjam le dice a Sibel que ahora nada para ellos será fácil por otro lado Turkay podrá presentar a su hijo producto de otra relación a la familia por otro lado Turkay se aprovechará de la situación de Elif para confundirla ya que Erjam había aceptado aquella propuesta que Sibel le había hecho pero Elif no estaba de acuerdo con esto por esto es que Erjam le oculta a Elif que Sibel se encuentra con él en ese momento y miente diciendo que su amigo se encuentra con él en otra escena Erjam se encuentra en su segundo día con Sibel y la encuentra muy mal y le dice que es hora de ir al médico y esta dice que no hay nada que los médicos puedan hacer ya que la única solución para ella es operarse pero que ustedes creen de este capítulo señores como reaccionará el padre de Turkay al saber que este había tenido un hijo fuera del matrimonio déjenos sus opiniones en los comentarios en otra escena veremos que Sibel en pocas palabras le dice a Erjam que ella si tiene sentimientos bueno amigos hasta aquí el avance 1 del capítulo 3 de esta nuestra serie Ego no confiar en los hombres gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo y gracias por su apoyo